Hola niños y niñas de Honduras, es un placer estar nuevamente con ustedes en el área de ciencias naturales de segundo grado. Hoy tendremos la oportunidad de aprender algo nuevo. El tema que estudiaremos el día de hoy es los animales en los ecosistemas. Observemos cada una de las imágenes que tenemos acá. Podemos observar que tenemos animales en cada una de las imágenes. Y cada uno está en un ecosistema diferente. Entonces, los ecosistemas es el conjunto de forma que forma una comunidad de seres vivos en el medio o el lugar en que viven. Como observamos en las imágenes anteriores, los ecosistemas son la comunidad de los seres vivos y con lo conforman los seres vivos y los medios. Tenemos grupos de ecosistemas, como el que estamos observando en este momento, que es un ecosistema terrestre, cuyo medio es una zona de la superficie de la tierra. Es decir, que los animales que habitan en ella solo pueden vivir en lo que es la tierra. Y el próximo que estamos observando es un ecosistema acuático. Que el ecosistema acuático su medio es el agua. Es decir, que los seres que habitan en el ecosistema acuático no pueden sobrevivir en lo que es el ecosistema terrestre porque sus condiciones de vida están apropiadas y sistematizadas solo para vivir en el agua. E igual los animales que habitan en el ecosistema terrestre. Pero también tenemos ecosistemas mixtos que constan de lo que es agua y también tierra. Y animales que sí pueden estar en ambos tipos de ecosistemas. Es decir, en el acuático y el terrestre. Por eso a eso le llamamos ecosistemas mixtos. La supervivencia de los animales dependen de la luz y el agua, que son factores vitales para la vida. Y también de la búsqueda de alimentos. Por ello, cada animal tiene su red trófica para alimentarse. Algunos cazan, otros se alimentan de plantas o de animales. Ahora en la actividad de aprendizaje colorea la siguiente imagen. Según el color de cada número. Es decir, que los que tienen el número 1 los vamos a colorear de color verde. Y los que tienen el número 2 los vamos a colorear de azul. Y todos los dibujos o espacios que tengan el número 3 los colorearemos con el número 3 los colorearemos con el color anaranjado. Y los espacios del dibujo que tengan el número 4 los buscaremos y los colorearemos de amarillo. Y por consiguiente, los que tienen el número 5 los vamos a colorear de color celeste. Recuerda tomarte tu tiempo para hacer tus tareas y muchas gracias por prestar atención. Toma las medidas de bioseguridad todos los días y hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias.